Bueno, hoy vamos a hacer un repaso, como os decía, de aquellos aspectos en los que depende más el feedback. Y fundamentalmente el feedback depende de cuatro elementos que son críticos y que en la medida que somos capaces de hacerlo bien, somos personas que aportan mayor valor a las personas que están en su equipo. La primera dimensión del feedback es esta, la que tenéis arriba a la izquierda, que es el qué, sobre qué damos feedback. Bueno, pues la segunda será no solamente el qué, sino no solamente en qué nos centramos para dar feedback, sino también el cómo lo hacemos. Hay una serie de características del feedback que cuando somos capaces de transmitir el feedback de acuerdo a esas características, está comprobado que el feedback aporta más valor y deja más huella en las personas que tenemos en nuestro equipo. El tercer punto será el contexto. Qué condiciones tiene que cumplir el contexto en situación en que proveemos el feedback para que tenga más éxito. Y finalmente, hay una cuarta dimensión indispensable a la hora de dar y recibir feedback, que es la capacidad de llegar a un compromiso. Evidentemente, no solamente en el feedback debemos dar una valoración o debemos dar nuestro punto de vista al otro que le pueda enriquecer, sino que también de lo que se trata es que lleguemos a un compromiso a que las cosas se sigan siendo igual o que cada vez se hagan un poquito mejor. Bueno, pues vamos a ir dando un repaso a cada uno de estas cuatro dimensiones. Y empezamos con el qué. Bueno, ¿cuáles son los aspectos sobre los cuales tenemos que establecer feedback? Es decir, ¿alguien trabaja de una determinada manera sobre qué aspectos creemos que es más eficaz que demos feedback a los demás? Bueno, pues fundamentalmente es importante enfocarse en los hábitos, es decir, en la forma de actuar de las personas. Normalmente, en las empresas y en todo tipo de organizaciones, porque puede ser también en un equipo de fútbol, o el feedback también lo damos, por ejemplo, cuando estamos hablando con nuestros hijos. Tenemos tres aspectos sobre los que podemos llegar a dar feedback, que son los resultados, los hábitos y las actitudes. Los resultados es, pues eso, a qué resultados, en qué desemboca nuestro trabajo. Pues, por ejemplo, las personas que están en vuestros equipos, los resultados pueden ser aspectos como su tasa de aprobación de ofertas, o puede ser también con qué calidad consiguen cerrar los acuerdos con los clientes, o qué clientes de los que empiezan trabajando con ellos en Prosegur tienden a quedarse y cuáles tienden más a irse. Que todo eso son resultados. ¿Qué es lo que pasa con los resultados? Porque, pues dos cosas, fundamentalmente. Una, los resultados dependen de lo que ha pasado en el futuro, en el pasado, perdón. Es decir, al final los resultados son una consecuencia lógica de lo que ha ocurrido en el pasado, con lo cual ya no podemos actuar sobre ellos. Y dos, muy importante también, son aspectos que la otra persona está viendo tanto como nosotros. Es decir, los resultados nosotros no tenemos por qué descubrirlo, la persona ya los ha descubierto. Bueno, los resultados suelen ser lo más visible. Es lo que está, en este modelo del iceberg, es lo que está sobre la superficie. Es decir, de aquí para arriba. Como responsables de personas, ¿dónde es donde podemos generar más eficacia en el trabajo de los demás? Pues fundamentalmente en esta zona he quedado con una flecha naranja, la zona de los hábitos. Es decir, en la medida que nosotros conseguimos que las personas actúen de otra manera, les ponemos en mejor predisposición a conseguir más cosas. A que a medio plazo, a corto plazo incluso, sus resultados sean mejores. Es decir, por ejemplo, un hábito es cómo las personas hacen una llamada telefónica a un posible cliente. Un hábito es cómo si cierran o nos cierran en un momento determinado de una conversación. Si son capaces de hacer una pregunta en lugar de estar hablando todo el rato. Todo eso son hábitos y son actitudes en las cuales, y son, perdón, y son actuaciones en las cuales nos podemos centrar de cara a modificar la forma de trabajar de las personas. En tercer lugar, podríamos llegar a dar feedback también sobre las actitudes. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros somos jefes. No somos educadores, ni somos padres, ni somos amigos. Entonces, las actitudes, como puedan ser aspectos como la planificación, la orientación al cliente mayor o menor, el espíritu de trabajo en equipo. Esas son actitudes que cuestan cambiar en el tiempo. Con lo cual, lo fundamental es que nuestro feedback se dirija a estas cosas, a este nivel intermedio que son los hábitos, las actuaciones de las personas, para ponerlas en disposición de alcanzarles mejor los objetivos. A eso hace referencia ese primer punto. Y es conveniente fijarse en evidencias. Es decir, el feedback que mejor llega a las personas es aquel que no depende de prejuicios, que no depende de impresiones, que no depende de rumores, que no depende de sospechas, sino depende de evidencias. Pues, por ejemplo, es una evidencia el hecho de que una persona pueda tardar en responder, en mandar las ofertas, por ejemplo, a los clientes. Eso es una evidencia. Como jefes, como responsables de equipo, tenemos que estar pendientes de cuáles son las evidencias más representativas, más clave de las personas que trabajan con nosotros. Porque solamente cuando probemos un feedback basado en cosas que han ocurrido, en evidencias observables, cuando no valoramos a la persona en sí, sino cuando nos centramos en cosas que podemos modificar porque son observables, nos ponemos en predisposición de realizar una comunicación que sea más efectiva con las personas. Tercero, en relación a los resultados que os decía antes, sin duda, en un trabajo como el vuestro, los resultados son cruciales. Es lo que estamos intentando. Lo que pasa es que simplemente leyendo los resultados que están teniendo las personas, pues no conseguimos nada. Porque eso, realmente, si la persona es madura, ya conoce él o ella. Pues, por ejemplo, en qué medida está realizando una prescripción adecuada, en qué medida está consiguiendo remitidos, en qué medida está consiguiendo que sus ofertas sean aceptadas con un nivel de responsabilidad. Entonces, no nos acostumbremos a dar un feedback basado en que leamos los resultados que están teniendo las personas, sino a ser conscientes de que sean ellos los que cuando tenemos una conversación de feedback ya hayan traído bien leídos los resultados que están teniendo. Y nosotros les ayudemos o a mejorarlos o a mantenerlos. Ese sería el tercer punto al que hace referencia la diapositiva. Y, finalmente, acordarnos de una cosa. Seguro que a todos nos pide el cuerpo, cuando tenemos a alguien delante de nuestro equipo, hablar de si es bueno o malo planificando, si tiene capacidad de escucha, si es una persona que realmente se orienta o no se orienta a las prioridades. A todos nos pide al cuerpo hablar de esas actitudes, de esas competencias suyas. Pero seamos, de verdad, seamos muy selectivos a la hora de realizar nuestra comunicación. No pongamos etiquetas a las personas, porque no suele ser constructivo. Es decir, trabajar en esta parte del fondo del dibujo, de las actitudes, es muy complicado. Lleva muchísimo tiempo. Es decir, las actitudes se desarrollan poco a poco y basándose fundamentalmente en el cambio de los hábitos de la persona. Entonces, os recomiendo que en lugar de tratar de, aunque no lo pida el cuerpo a veces, valorar a la persona como un todo, sino que seamos muy concretos y vayamos valorando los hábitos de trabajo que tiene. Y solo a partir de ahí, seamos capaces, o sea, estructuremos el feedback que le damos. ¿De acuerdo? Bueno, esta sería la primera dimensión del feedback. Decíamos que vamos a revisar cuatro dimensiones del feedback. Hemos hablado del qué, que sobre todo esté basado en evidencias, que sea relevante. Y una tercera parte también muy importante es que todo esto sea conocido. Es decir, que sea compartido. Que la persona sepa por los aspectos en los cuales se le va a valorar. ¿De acuerdo? En general, cuando hablamos sobre qué es lo que tenemos que dar feedback, sería aconsejable que respetáramos estos puntos y tengamos en cuenta este iceberg del que hemos hablado. Y nos centremos sobre todo en los hábitos, en cambiar la actuación o en reforzar la actuación de las personas. Y que los resultados es algo de los que nos tenemos que tener en cuenta y nos sirven de referencia. Pero aporta poco más, porque es cuestión. Los resultados se producen cuando en el pasado se ha hecho algo. Y que las actitudes son lentas, evidentemente, de ir modificando. Por supuesto que, haciendo un poquito más de hincapié en las actitudes en relación con lo que decía, con un buen ejemplo, pues a veces nos pasa, qué sé yo, que tenemos una persona que en una conversación, hemos hecho un acompañamiento y vemos en una conversación que no es capaz de detallar todo el panorama de servicios que aporta. Y eso puede deberse a dos cosas, puede deberse simplemente a que no se lo ha preparado y puede deberse a que es una persona que tiene una mala capacidad de planificación. Es decir, estaríamos hablando de hábitos, de actuaciones, pero también de actitudes. Claro, nosotros ahí lo que podemos hacer es que se lo prepare mejor la siguiente vez, que le propongamos a lo mejor un método para que se acuerde mejor de esos argumentos, pero evidentemente la actitud, su actitud de planificación, solamente vamos a poder cambiarla a medida de que esa misma persona encuentre ejemplos de que poco a poco es capaz de superar esas situaciones en las cuales no está trabajando de la manera que debiera. Y para cerrar simplemente esto ya. Otra recomendación, ¿no? Es conveniente combinar acompañamientos en prospección y acompañamientos en oferta. ¿Por qué? ¿Por qué nos da? Normalmente nos provee de una naturaleza del feedback, de un material para feedback distinto. Normalmente en prospección, y esto no es porque lo diga yo, sino que esto es apuntado también por muchos compañeros vuestros, en prospección, en cualquier trabajo comercial, no solamente en el vuestro, tenemos una posibilidad de hablar de temas diferentes más ricos. Del tipo de cliente, de cómo acercarnos a él, de cuál puede ser un primer contacto, de cómo hacer una selección, de cómo dedicarnos nuestro tiempo más enfocado a prioridades. Sin embargo, en la oferta normalmente el feedback que damos es más de detalle. Es de cómo introdujiste este tema, es si respondiste esto o no respondiste esto. Con lo cual, siempre es conveniente que los acompañamientos que hagáis, que es una pieza fundamental dentro de vuestro estilo de dirección, combinen tanto acompañamientos de prospección como de oferta, porque os va a proveer una cantidad de motivos para establecer vuestro feedback a la persona muchísimo más rico y más variado. Bueno, pues continuemos. Bueno, pues vamos a otras dos dimensiones que son importantes, que es el cómo y el contexto. Bueno, pues por un lado el... Voy a ver si puedo borrar todo esto... Por el lado del cómo. Bueno, pues como os he dicho antes, hemos introducido ya, hablar de cosas que han ocurrido, aspectos observables de cómo trabaja la persona. ¿Por qué? Bueno, pues porque vamos a ser más constructivos y más productivos. Y porque la persona, cuando le valoramos a él en lugar de lo que está haciendo, las personas solemos tender a ponernos a la defensiva. Pues, por ejemplo, si le decimos a una persona es que habla demasiado, pues siempre se puede defender diciendo, bueno, es que yo tengo bastante gusto por los detalles y me gusta dar toda la información al cliente para que esté cómodo. Bueno, pues, sin embargo, cuando somos concretos y aludimos al momento en que hemos visto algo y somos más específicos, ahí establecemos una conversación muchísimo más aséptica con la persona en la cual no se va a sentir en ningún momento aludida personalmente, no valga la redundancia. Segundo, cómo es importante que todos tengamos claro que todas las personas tienen aspectos positivos y aspectos a mejorar. A veces los aspectos positivos hay que mirarlos con lupa porque a lo mejor la persona lleva muy poco tiempo, pero entonces en ese caso lo que nos centraremos es en los avances o incluso en su disposición para mejorar. A veces también, ojo, no me gustaría caer en el fatalismo. También tenemos personas que tienen tal madurez profesional que a veces nos es muy complicado llegar a detectar cosas en las cuales tienen que mejorar, pero acordémonos que el que traten de mejorar incluso así no es un agravio, sino que es ayudarles a facilitar, siempre que veamos la ayuda como una forma de facilitar a que cierren venta y a consigan sus objetivos, pues es muchísimo más sencillo darse cuenta de la importancia de nuestro trabajo como jefes de equipo. Y luego otra cosa, tratar de enfocar el feedback como una conversación. Luego veremos cómo formulamos el feedback, ¿de acuerdo? Pero no lo veamos como algo que lanzamos a la persona y la persona debe recogerlo, sino que es algo que compartimos con la otra persona y la persona también puede valorarlo o incluso puede proponer a partir de ese feedback que se lo puede tomar al 100% o puede recogerlo al 50%, qué puede hacer para modificar su forma de trabajar si cree que no está trabajando de la mejor manera posible. Bueno, luego hablaremos un poquito más del cómo cuando pongamos un ejemplo a la hora de... para ilustrar el cómo formulamos el feedback. Venga, vamos a la parte de contexto. Es decir, hemos hablado del qué es lo que transmitimos en el feedback, cómo lo transmitimos. Acordaros de una cosa, es muy importante el contexto. Las conversaciones son mucho más efectivas cuando suceden en el momento adecuado y sobre todo, y más en un trabajo como el vuestro, sin prisas, por dos cosas. Porque será la única manera en que presentemos qué es de lo que queremos hablar y lleguemos a una conclusión. Es decir, cerremos la conversación, no la dejemos abierta. Ese es un problema que tenemos muchas veces los jefes y que yo en el trabajo de consultoría lo veo prácticamente todos los días, que son los directivos que dejan las cosas a medias, que no las terminan de aterrizar. Pensad que el trabajo del jefe a veces es como un controlador aéreo. Tiene muchos aviones. No sé cuántas personas... Vosotros soléis tener unas ocho o nueve personas en vuestros equipos. Imaginaos que son aviones y que tenéis que irles haciendo aterrizar. Lo lógico es hablar con uno que aterrice bien, con otro que aterrice bien. En el momento en que mezclamos dos temas o los dejamos sin cerrar, pues vienen los accidentes. Es una metáfora que quería compartir con vosotros. Es decir, hacer que las conversaciones con las personas sean momentos de calidad. Sin prisas. Segundo, cuidar el contexto libre de interferencias. Sé que no es fácil, pero más vale diez minutos hablando con una persona, incluso cinco, que no hayan tenido prisas, que no haya habido interferencias, que quince en las cuales entre el móvil, los compañeros, nuestro jefe, etcétera, etcétera, se nos interrumpen cuatro veces. Aparte de que hay un tema adicional, que es que la persona, cuando le dedicamos diez minutos, ya simplemente el escuchar y el trabajar con las personas ya es motivado. Y finalmente, tratar en la medida en que nosotros conocemos un poco a la otra persona, sabemos qué cosas le preocupan, cuáles son sus metas, etcétera, nos va a ser muchísimo más fácil arrancar de forma natural las conversaciones y demostrar que nos importa no solamente que se alcance el objetivo, sino sobre todo que lo alcance él, que él pueda llegarse a poner la medalla. Es decir, que demostremos consideración por la persona al cual le estamos transmitiendo el feedback. Y ojo, sé que todo lo que estoy diciendo a veces es complicado en el día a día. Pensad que lo que estamos es haciendo una valoración de cómo estamos trabajando y en qué nosotros también podemos mejorar en el día a día. Al final de la presentación os pondré una diapositiva en que vosotros os tendréis que dar feedback a vosotros mismos. Esto me lleva a comentaros un tema, que es que es importante, la comunicación a veces también es importante planificarla. Vosotros, haciendo la preparación con vuestros compañeros de este programa, me doy cuenta que hacéis descansar gran parte del feedback que dais en dos cosas. La reunión grupal, ¿de acuerdo? Y el momento de los acompañamientos. Bueno, pues perfecto. Es decir, las reuniones además son críticas, tal y como la escasez de tiempo que tenéis vosotros, las reuniones son fundamentales, ¿no? Pero tened cuidado de una cosa. En las reuniones no se puede dar feedback. O por lo menos no se puede dar feedback del feedback que estamos hablando aquí, de un feedback de seguimiento y personalizado. Entonces, a veces, por ejemplo, si tenéis 8, 9, 7 personas en el equipo y hay 3 que sabéis que están fallando en algo, y vosotros los soltáis en la reunión. Bueno, no digo que esté mal, pero acordaos que lo que puede ser es que algunos se den aludidos, que no se tendrían que estar aludidos, y algunos de los que se tendrían que estar dando aludidos no sean por aludidos, ¿vale? Entonces, acordaos que cuando es algo realmente importante requiere un feedback. Y a veces, a veces, con los acompañamientos no es suficiente. Entonces, acordaos que a veces tenemos que ser un poco más planificados aportando ese feedback, que nos tomemos a lo mejor la rutina de que no puede pasar una semana sin tener una conversación de 15 minutos con todos los miembros del equipo, independientemente de que van a estar en la reunión, e independientemente, incluso de que hasta la semana que viene vamos a tener un acompañamiento. A veces no se puede esperar para ciertos feedbacks. Entonces, aunque lo tengamos que forzar, o sea, no pasa nada, aunque seamos un poquito menos naturales, pero si el tema de para dar feedback es suficientemente importante y yo creo que casi todas las semanas hay feedback suficientemente importante para hablar con todos, porque no pensemos que el feedback es solamente para rectificar. El feedback, muchísimas veces, también es para reforzar. Entonces, disciplinémonos y igual que en la agenda llevamos apuntado cuando hablamos, ojo, y no digo que no lo hagáis muchos de vosotros, pero sí que a veces tendremos que apuntarnos también, oye, que tengo que dar feedback sobre este tema y no puede pasar de mañana. Entonces, vamos a sacar 15 minutos. A veces podrá ser telefónico, que restringe las posibilidades del feedback, lógicamente porque siempre va a ser menos rico si es telefónico o a veces podrá ser presencial, pero que a veces disciplinémonos y plinémonos y reservemos esos huecos de tiempo porque es crucial, ¿de acuerdo? Bueno, pues hemos hablado del contexto. Ahora vamos a hablar del cómo. Me parece que efectivamente el hecho de que sean observables es, no sé si es el más importante, porque los tres son muy importantes, pero desde luego es posiblemente por el que hay que empezar. Es decir, si las personas y los aspectos que observamos son observables cuando previamente hemos dicho que son muy importantes. Entonces, no se nos olvide, sobre todo para las personas que tienen menos madurez profesional, que es crítico que las personas sepan por qué se les va a valorar. Bueno, vamos a pasar a la cuarta dimensión ya, la cuarta dimensión que no es nada extraño, aunque suene extraño, que es el compromiso. Bueno, no se nos puede olvidar que cualquier feedback, cualquier conversación de feedback, hay que rematarla. Igual que tenemos que rematar las ventas, las conversaciones también las tenemos que rematar. Es lo que denominamos la dimensión del compromiso. Es decir, ningún feedback queda del todo completado si no llegamos a un compromiso, o bien de seguir trabajando de una determinada manera o bien de trabajar por un cambio determinado. ¿De acuerdo? Entonces, cualquiera de los aspectos que tienen relación con el trabajo de un comercial, y esto puede abordar, puede abarcar, como bien sabéis vosotros, cualquiera de las fases de la venta, desde si realmente la persona es capaz de prospectar o no es capaz de prospectar, desde si la persona, en qué medida es rápido y ágil a la hora de presentar las ofertas, si esas ofertas realmente recoge las motivaciones que tenía el cliente o potencia al cliente, si realmente se preocupa por hacer un seguimiento y por cerrar en el momento determinado. Cualquiera de esos cambios realmente deben ser recogidos en un momento determinado cuando buscamos un feedback para mejorar en ese compromiso. Aquí en la diapositiva, en la parte derecha, tenéis muy sintético lo que es cómo podríamos definir un compromiso, un compromiso de cambio, un compromiso de hacer las cosas de una determinada manera, siempre tiene cuatro elementos, que es el objetivo, como por ejemplo ser más ágil a la hora de mandar las respuestas cuando te las pide un cliente, ese podría ser el objetivo. El seguimiento, ¿cómo vamos a hacer el seguimiento? Si vamos a hacer una supervisión de una determinada manera, si necesita algo, cómo puede ser volverse a leer un documento para conseguir algo, para conseguir el objetivo, fijarse en cómo lo hace otro compañero. Tercero, ¿qué nos va a decir que estamos teniendo éxito? Es decir, el indicador. En este caso, por ejemplo, sería un acortamiento del plazo de respuesta al cliente y un incremento del índice de aceptación. Y cuarto, ¿en qué plazo tenemos que ponerlo en marcha? En este ejemplo que he puesto yo, pues por ejemplo, sería inmediato. Normalmente el compromiso no termina de quedar definido si falta alguna de estas cuatro características. Segundo aspecto que es importante, ¿dure más o menos la conversación? Sí que es importante que sea consistente, es decir, que no nos quedemos a medias. Vamos a hablar de primer punto, ahora vamos a hablar de este segundo. Es decir, es algo que queda muy mal en nuestra capacidad de liderazgo, que las cosas de las que empezamos no las terminemos. He hecho alusión antes a la metáfora de la aterrizar aviones. Y tercero, como os he comentado, es crucial el tema del seguimiento y del indicador. Cuando aportamos seguimiento a cómo lo está haciendo, está generando un cambio una persona en la forma de actuar, ya le estamos dedicando tiempo, le estamos dedicando hasta cariño, ¿no? Y entonces evidentemente eso tiene efectos motivadores muy potentes. Entonces, acordaos, siempre que se provee un feedback, es muy importante también el hecho de que se cierre, no solamente se plante, sino que se cierre. Y se cierra, pues quedando bien claro cuál es el compromiso al cual llegamos. No se queden las cosas abiertas, pero no, que no las terminemos de cerrar. Bueno, y ahora vamos a hablar de, bueno, y cómo lo formulamos. Vamos a poner, vamos a poner un ejemplo. Y para formular feedback, yo no sé si vuestros métodos os funcionarán o no. En cualquier caso, yo os propongo uno. Vosotros, muchos de vosotros tenéis muchísima experiencia y sabéis que a la hora de formular feedback depende también de cuál es la personalidad de la otra persona. Si es una persona más abierta, más cerrada, más enfocada a hechos concretos o a información, es una persona más emocional, una persona más social, una persona más individual. Eso es crítico a la hora de formular un feedback, el tener la sensibilidad de cómo es la persona y qué cosas le motivan. Eso es cierto. Pero en general, una buena formulación del feedback suele tener cuatro pasos. Y algunos ya los hemos ido, los hemos ido mencionando, pero los vamos a poner en orden. Que son, primero, citar las observaciones. ¿Qué hemos observado que está ocurriendo? Segundo, ¿cuáles están siendo los efectos de que esas cosas, esas observaciones ocurran? Tercero, una propuesta de actuación en función de lo que hemos observado. Y cuarto, cerrar con ese compromiso que hemos dicho. Les pongo un ejemplo. Observaciones. Cuando te escucho, en algún acompañamiento, incluso cuando cuentas en las reuniones cómo te presentas a los nuevos potenciales clientes, observo que utilizas a menudo el argumento del riesgo y la inseguridad. Esto es muy frecuente en algunos actores dentro de vuestro sector, el tener una creencia a hablar fundamentalmente del riesgo en todo momento que corre un cliente si no le contrata sus servicios. Bueno, eso podría ser una observación. Si os dais cuenta, aquí el jefe no está dando su opinión. Simplemente está citando algo terriblemente aséptico, terriblemente objetivo. El segundo paso sería cuáles son las consecuencias que genera esa actuación en este caso. Nuestra experiencia es que ese argumento puede poner a la defensiva a muchas personas y que nos impide poner en valor la marca. Ese es el efecto. Aquí sí que ya empezamos a dar nuestro punto de vista. Bueno, muchas veces cuando empezamos a formular el feedback, la otra persona empieza a hablar. Incluso puede cerrar ella el feedback. Puede decir, tenemos razón o es verdad que me ha pasado esto aquí, es mejor que actúe de esta otra manera. Es decir, muchas veces simplemente decimos las observaciones y la otra persona muchas veces incluso cierra el feedback. Tercero, la propuesta. En función de la motivación del cliente, en concreto o de la objeción fundada que nos presente, debemos tener la suficiente flexibilidad para responder basándonos en su caso particular. Como he dicho, ya hemos hablado de las observaciones de los efectos que tiene, en este caso negativos. En tercer lugar, la propuesta de qué es lo que queremos que modifique o cómo queremos que trabaje la persona. Y finalmente, los compromisos. Dado que esta es mi propuesta, ¿cómo vamos a hacerlo? Pues uno, indagar más en la motivación específica del cliente. Responder de forma orientada a esa motivación. Prescindir del argumento de inseguridad si no lo comenta expresamente el cliente y analizar posteriormente los casos vas a analizar conmigo que soy tu jefe y posteriormente los casos que te has encontrado en el día a día. A ver, en comunicación una cosa importante es que el orden de los factores sí altera el producto. Es decir, si nosotros nos saltamos este orden muchas veces la persona se va a sentir criticada o va a sentir atentado su margen de autonomía a la hora de hacer las cosas. Si lo fundamentamos de esta manera es una forma de introducir las críticas positivas o constructivas de una manera muchísimo más fácil, muchísimo más aséptica. Y luego, como os decía, muchas veces simplemente si somos capaces de establecer una conversación muchas veces finalizado el primer punto o el segundo la persona va a continuar la conversación. Evidentemente no es que soltemos como un chorizo uno detrás de otro los cuatro puntos de una vez sino lo que hacemos es abrir una conversación y que la otra parte también proponga y se comprometa a cosas sin que las tengamos que formular nosotros. ¿Qué es lo que pasa en la realidad? Que cuando la gente es más madura profesionalmente no ya hablo personalmente sino profesionalmente va a ser muchísimo más fácil que sean ellos mismos los que cierren este feedback la formulación del feedback. Cuando las personas son más inexpertas o incluso más jóvenes en vuestro sector muchas veces eso está de la mano la edad y la experiencia aunque no necesariamente muchas veces sí que está de la mano necesitaréis ir incrementando estos cuatro ir añadiendo estos cuatro puntos porque la persona a lo mejor simplemente no tiene la experiencia o el sentido crítico para aportar ideas ante ciertas observaciones o necesidades de mejora. Bueno con esta con esta diapositiva un par de aspectos más ya he comentado el tema de la madurez bueno yo os recomiendo que busquéis en la otra persona en vuestro interlocutor aunque sea una persona que se esté equivocando aunque en un momento determinado alguien se esté equivocando es que busquéis que buena incluso en el error que buena voluntad ha podido tener esa persona para equivocarse es decir que le ha llevado a actuar de esa manera ¿de acuerdo? es decir porque a lo mejor llega a la calle con una energía brutal pero no es una energía que realmente le permita planificarse y hacer una buena prospección pues bueno debemos alabar la energía que tiene esa persona y las ganas independientemente que le orientemos hacia un uso más adecuado de tiempo es decir acordaos pensar en la buena de partida por lo menos buscar pensar en la buena voluntad de la gente para reconocerle al menos su buena intención y luego simplemente que recordéis eso que tenemos que ir graduando el grado de autonomía de las personas cuanto más maduras más autonomía y más tendremos que escucharlas porque tendrán mayor capacidad crítica bueno un par de notas más que son muy importantes y esto lo digo en función de lo que he ido viendo de cómo trabajáis simplemente dos apuntes constructivos por supuesto con espíritu constructivo a la hora de cómo dais feedback y que me ha dado la posibilidad en función de lo que he trabajado con vuestros compañeros y alguna reunión que he visto con vosotros dos recomendaciones para todos una no confundamos lo que es el feedback grupal con el feedback personal no podéis pensar como os he comentado antes que las reuniones de grupo sustituyen al feedback personal porque son dos canales completamente diferentes igual que el whatsapp no tiene nada que ver con la reunión personal entonces hay que ir enfocando cada uno de los canales de comunicación que tenemos para que sean lo más eficaces posibles entonces la reunión vale para unas cosas pero evidentemente no vale para el feedback personal son cosas distintas y segundo no confundamos aspectos que son obligatorios y no son negociables es decir si alguien nos llega lleva con pues qué sé yo algo que aunque no sea frecuente pero imaginaos que alguien nos llega con un mal aspecto o mal aseado eso no es algo que tenga que ver con lo que estamos hablando aquí no se trata de un feedback que sea negociable ni las faltas de puntualidad etcétera eso es algo disciplinario eso es algo obligatorio hay que separar del desarrollo del talento y que además estaremos cuanto antes se lo comentemos a la persona desde una posición de no negociación será más importante porque estaremos ayudándole entonces separar lo que es el grupo de lo que es el feedback grupal de lo que es el feedback personal y los aspectos disciplinarios o obligatorios o no negociables con aspectos que son de mejora del desempeño y finalmente para ir acabando os he dejado aquí un listado resumen lo que denomino feedback autoanálisis en función de las cosas o de las buenas prácticas que yo veo que las personas que mejor dan feedback y que más valor aportan a sus equipos suelen cumplir son 10 aspectos en los cuales muy rápidamente quiero que les echéis un vistazo y que me digáis por ejemplo bueno alguno le preguntaré qué fortaleza se ve él o ella en cuanto a estos 10 aspectos y qué aspecto de mejora se pueda ver también alguno de vosotros nos sirve como resumen el primero es partir de evidencia y observaciones cuando construyes el feedback eso no quita que a veces se nos escape una valoración no pasa nada no hay que ser más patista que el papa transmitir claramente los objetivos prioritarios 3 contrastar vuestras valoraciones vuestras apreciaciones con el punto de vista del otro realizar un balance de los aspectos positivos y a mejorar es decir que siempre haya un balance entre aspectos avances o aspectos positivos y aspectos a mejorar elegir los momentos más adecuados para las conversaciones enfocarse en generar hábitos es decir no valorar por los resultados ni por las actitudes sino por las actuaciones o hábitos asumir los compromisos concretos para actuar y mejorar lo que decíamos de cerrar el feedback no dejarlo medio abierto sin acabar sin aterrizar establecer un seguimiento que facilite alcanzar la mejora no olvidarnos que no se trata de dar feedback sino que luego viene el seguimiento por eso a veces es tan importante que planifiquemos también esos seguimientos contar con indicadores que nos aporten un buen análisis de situación calidad de las ofertas número de ofertas tasa de aprobación de las ofertas y al final lógicamente esos resultados son el por qué modificamos nuestra forma de trabajar y reconocer los éxitos tanto como rectificamos las cosas que menos nos gustan cuando es necesario nos gustan nos gustan que menos